Novena a Santa Clara de Asís, día 2. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridísima Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te alabamos a ti y a los frutos de tu gracia que se manifestaron en tu pobre y bondadosa sierva. Santa Clara, por su intercesión, acudimos a ti como niños pequeños para pedirte que no solo nos concedas las peticiones de nuestro corazón, sino que vivamos como Santa Clara en tu corazón. Santa Clara, de joven lo dejaste todo y entregaste tu vida a Dios y a los pobres de tu ciudad natal, Asís. Te inspiraste en las palabras de San Francisco, que te indicó la dirección de Jesús y del Santísimo Sacramento. Por favor, Santa Clara, reza por nosotros. Mencione aquí sus peticiones. Para que busque a Jesús como nuestro primer amor. Y por favor, ayúdanos a crecer en el amor, para que podamos cuidar de los pobres y ofrecer nuestra vida cotidiana a Dios. Nos inspiran sus palabras. Santa Clara, el reino de los cielos es prometido y dado por el Señor, solo a los pobres. Porque el que ama las cosas temporales pierde el fruto del amor. Santa Clara, intercede por nosotros para que no busquemos obtener objetos físicos, sino que busquemos el amor de Dios. Porque sabemos que los objetos temporales no satisfacen la necesidad de nuestro corazón. El anhelo que sentimos solo se cumplirá cuando nuestro corazón descanse en nuestro Señor Jesucristo. Santa Clara, nos esforzamos por ser pobres de espíritu como tú. Nos esforzamos por ser santos como tú. Nos esforzamos por seguir la divina voluntad. Nos esforzamos por confiar en la providencia de Dios en nuestras vidas. Santa Clara, ruega por nosotros para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.